Cuando te avientan una coca Cuando te recueban Presente Mi abuelita en las miches Cuando te ignoran Cuando sale mal el truco La mirada de señor Cuando sacas las de avestruz Cuando chiflas como tránsito Como chiflar como tránsito Para hacer que los carros avancen En un choque Cuando te subes al toro loco Cuando te la aplican Cuando te gana la emoción Los repartidores en mi pueblo Que bueno que viene el repartidor Porque tenemos un chingo de pedidos Ven caliente mijo Arre mijo Cuando vas a ver a Travis Scott Cuando te engañan Yo siento que tu acabas de valer Ni uno es tuyo Valió Cuando bailas el trompo Cuando se te pierde un empaque Los repartidores en mi país Cuando no te invitan a la fiesta ¿Cuándo vas a comprar chiles? Oye está bueno los chiles no jefe Está bueno jefe ¿En cuánto está el kilo? 49.90 lo traemos jefe Está barato ¿Le puedo agarrar uno? Agarre que guste Ya dijo ¿Qué está haciendo jefe? Cuando te encuentras un tazo dorado Hola hermosura Nunca te han dicho Que eres un tazo dorado Cuando te enseñan a andar en moto Despacio, despacio, despacio Suelta el clutch Poco a poco Acelera Alza la pata La otra La de la moto Cuando te meten presión Presiónalo güey Presiónalo ¿Qué le bajó a tu novia güey? ¿Qué por qué haces la venta güey? ¿Ya fuiste a la universidad güey? ¿Ya la terminaste? ¿Ya está acá de disfrutito? Ah no mames Cuando preguntan por el rocha Oye el rocha ¿Qué tal haces el rocha? ¿Qué tal ha comido el rocha? Oye Ir a dar el grito tú el rocha Las piñatas en mi país Traigo ropa interior de mujer ¿La traes? Por supuesto que no Se me hace que por supuesto que sí Cuando se distrae el barbero Como cuando el barbero se distrae en el celular ¿Qué fue? ¿De una vez te come el bocuda? Ah pues irá Vengo de la ferretería Cuando te guste el malilla Viva México Viva el malilla Cuando cargas tu teléfono Cuando se cancela la entrega Creo que se cancelan las entregas De hoy chicos Cuando te llevan flores amarillas Estoy entrando solo Cuando te quedas dormido Pop Regresas de fiesta a las 4 am Hazles de que Ajá ¡Qué peligroso papi! No, la policía Creo que ya se quedó dormido Cuando no pierdes la racha Cuando no pierdes la racha Cuando te invitan al pádel Tu abuelita bailando No sé si mi abuelita ya se va O está bailando Cuando sales a correr Vean mi gente Esa es la gente que quiere México La que se levanta todos los días La que se levanta todos los días A echarle ganas a la vida Hazte por allá Esa es la gente La actitud Esa es la actitud Fuera la quesadilla Fuera los chicharrones Fuera las hamburguesas Hazte por allá Me estoy cagando Cuando te cae la patrulla espiritual Corazón Tóca también chocera Tu plazo dorado En unas sabritas Vienen cinco papas Cuatro de fierro Y uno con holograma Corazón Panza, cachetito Tres comidas al día Una lintera con tu nombre Corazón La piedra que mató a Goliath Corazón Estás de cago Corazón Cuando saludas A los del jale ¿Qué onda jóvenes? ¿Cómo andamos? ¿Y la roncha? No, mami Dice el roncha Qué viejo tonoto Hasta pareces anciano No, ch**es, güey No vales Ya, hijo de Zupin Floyd, eh Si nomás no llevas cinco años Compórtate, j**o Ya, chavo Ya estuvo sobicremas, hombre No, más te divorciaste y empezaste a decir Las boxeadoras en mi país Cuando no cooperas Y los que no cooperaron a ch**as Madre Que les vaya bien Todos Los hombres en las vacaciones Cuando pides un deseo Cuando presentas a tu novia Cuando andas bien mexicano Cuando compras un perro Cuando tengo un perro Le voy a poner el rocha Pa' cuando se me pierda gritar ¿Y el rocha? ¿Y el rocha? ¿Y el rocha, tú? Las plantas creciendo Cuando vas por unas chelas Cuando no traes para las flores amarillas Cuando es tu día de suerte Cuando se ve el peje No reside en el dinero En las posesiones materiales Ay, mi viejito se fue ¿Por qué lloras ahora tú? Ya se fue, mi viejito El principio Tu conciencia Prúlcimo Prúlcimo, gracias Gracias Pues ya ni modo Ya se fue ¿Qué quieres que hagas? Vamos a ir a verlo Jura, nos va a recibir Va a ser que sí 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 ¿Qué rollo Razona? Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está bajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN